Las fuertes lluvias de los últimos meses no han sido obstáculo alguno para que la administración municipal a través del fondo rotatorio continúe con las acciones enfocadas a recuperar la malla vial rural. En estos momentos es intervenida la vía que conduce al corregimiento sedeño. Alrededor de 10 kilómetros se han rehabilitado. Agradeciéndote también a la comunidad Oxalí que nos permitió esperar que haga un veranito, un cuarte o como ellos dicen, para regresar y nos llevamos la maquinaria hacia la vía sedeño y en este momento estamos haciendo una intervención en la vía sedeño. Ya hace dos semanas ya tenemos alrededor de unos 8 o 10 kilómetros reparados, totalmente corregidos y vamos a seguir interviniéndola para que queden en unas excelentes condiciones y luego volver a continuar con la vía Oxalí. Y el año que entra estaremos programando la intervención a las veredas y a los ramales que llaman los campesinos. También agradecerle a las comunidades que han salido, los convites que han salido a ayudar volvemos y les pedimos a los desedeños que se animen y nos colaboren más, a la comunidad Cero, a la Oxalí, a la Llano, agradecerle a los del pueblito que han estado haciendo el mantenimiento de sus carreteras, a la gente de Santa Juana, de Yarumalito que los vemos permanentemente haciendo el mantenimiento de sus vías mientras llega el municipio, a la gente de La Gabriela, eso necesitamos, que los campesinos nos ayuden mientras llegamos nosotros con la intervención de la maquinaria. La misión del gobierno es el momento Yarumal, es mantener y rehabilitar preventiva y correctamente la malla vial rural a través de trabajos duraderos, con todo el banco de maquinaria, atendiendo además situaciones imprevistas, brindando apoyo permanente para garantizar una mejor movilidad en beneficio de los yarumaleños. Encontramos con la vía sedeño, en mi mal estado, sobre todo de la parte del río San Julián hasta el sector de la banca, hasta el sector de sedeño, en mi malas condiciones, con mucho hueco y venimos haciendo un trabajo integral, igual que lo hemos hecho en las otras vías, en los tramos que hemos podido intervenir, una conformación, una configuración con un muy buen aporte de afirmado y sobre todo, Pedro, con mucho trabajo, con mucha voluntad porque esas comunidades merecen una vía mejor, merecen un trabajo mejor. El mensaje es seguir cuidando, no es solamente mientras está la maquinaria del municipio, mientras estamos aquí, las vías se cuidan a diario, los desagües se cogen a diario, a estas vías hay que abrir la escuneta día a día para que el agua pueda correr por donde debe correr y no haga el daño que normalmente nos hace Pedro. Sobre la vía tenemos volqueta, tenemos vidro, retro y niveladora. Esto todo lo cubre en el municipio, lo que es combustible, operadores, todo lo cubre en la administración municipal y hacemos de esto el día a día para nosotros y para ellos, hacemos de esto el trabajo mancomunado que hemos ofrecido desde que se hizo la campaña de Julio Aníbal Areis, es el momento de Arumal y es el momento de las vías, es el momento de las vías rurales, es el momento de rescatar la ruralidad, de acercar los pueblos a la comunidad central. Es un compromiso que se adquirió hoy, es un compromiso que tenemos con la gente, no dejarlos varados para sacar la leche, tener las vías abiertas en las mejores condiciones posibles. Ha sido difícil porque el invierno ha sido cruel, ha sido fuerte, pero sí, no ha sido un obstáculo como usted lo ha dicho Pedro y en eso hemos cumplido. Hemos cumplido, no solo se ha intervenido Sedeño, hemos intervenido Santa Juana, nos tocó hacer una variante en el sector de Santa Juana, nos tocó intervenir duro la vereda Santa Rita, nos tocó intervenir la vereda Mortiñal. Entonces seguimos constantemente en esto, seguimos trabajándole, hemos tenido que intervenir la Gabriela, un sector de Rosarito que llama la carretera La Mirella. Y esto en el día a día, Pedro, se va haciendo, es levantarnos con las ganas y con el gusto de hacer las cosas para que todo lo que estemos haciendo nos salga siempre de la mejor manera posible, Pedro.